Los apartamentos Los Kipus están en Quito, en el distrito de la floresta, y ofrecen terraza y vistas al jardín. El parque elegido se sitúa a 1,4 kilómetros. Además, hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos disponen de zona de estar y diagonal o comedor, así como de cocina con microondas. Todos cuentan con baño privado con bañera o ducha y secador de pelo. La ropa de cama está incluida. El establecimiento alberga un restaurante. Los apartamentos Los Kipus se encuentran a 1,6 kilómetros de la Feria de Artesanía del Parque de Elegido. El aeropuerto más cercano, el aeropuerto Mariscal Sucre, se sitúa a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.